...demográfica, por género y edad, y aún así la precisión de los medios antes o incluso de otros medios tradicionales es bastante baja, porque uno tiene muchos desperdicios, porque uno va a un medio y generalmente va a tener dentro de ese medio mucha gente que está fuera del target y mucha gente que está en target que no encuentran el medio. Entonces, esto es como hacíamos las cosas antes, hoy a través de plataformas como Facebook tenemos una posibilidad de segmentar con mucha mayor precisión sabemos que la segmentación de género y edad tiene una precisión altísima, porque la gente realmente pone los datos y después tenemos un montón de información que tiene que ver con lo que la gente hace en Facebook que le da a la plataforma información sobre el comportamiento para poder targetear mejor. Entonces, no voy a recorrer todas las opciones de targeting, los que ya conocen la plataforma o la usan conocen muy bien estas opciones, pero básicamente los datos demográficos, que es lo más básico segmentación geográfica, después segmentación por intereses o comportamientos y públicos personalizados Vamos a recorrer algunos ejemplos nada más. Les voy a recorrer dos o tres ejemplos de esto con algunos casos reales que vimos que nos parece interesante como para ilustrar estos ejemplos. En datos demográficos les comparto un caso que es una compañía que vende zapatos y carteras para mujer es una compañía que está en Chaco, tenía cuatro locales en Chaco, lanza su sitio de e-commerce y quiere empezar a llevar tráfico al sitio. Una de las cosas que le dio mucho resultado a esta tienda Bizarro Store es segmentar mujeres en dos rangos de edades 18 a 30 y 30 a 50. Parecería algo muy simple, pero a veces ni siquiera esto llegamos a hacer. Y en este caso lo que hizo la compañía es que tenía productos diferentes para cada uno de estos dos rangos de edad e incluso usaba creatividades diferentes. O sea, la modelo que iba para 18 a 30 era diferente de la modelo que vendía el producto de 30 a 50. En algunos casos vemos este tipo de segmentación y en otros casos vemos una hiper segmentación a nivel demográfico que tampoco sirve, porque ¿para qué me sirve segmentar de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 si quizá no tengo una diferenciación grande del mensaje entre cada uno de esos rangos? Entonces, lo importante es partir del producto y del mensaje de lo que uno quiere comunicar y ver cuáles son los segmentos en los cuales es interesante hablarles de una manera diferente. Si les voy a hablar a todos igual, no tiene sentido segmentar. Solo tiene sentido cuando el mensaje a cada uno de los públicos va a ser diferente. Entonces, este es un caso muy simple de segmentación demográfica. Con respecto a segmentación geográfica, les comento algo que es muy nuevo. De hecho, en Argentina esta funcionalidad que les voy a comentar tiene un par de semanas que se llama Local Awareness o Difusión Local, la traducción local, que tiene que ver con la posibilidad de segmentar gente que esté recorriendo una determinada zona. ¿Qué pasa? Antes en Facebook teníamos la posibilidad de hacer segmentaciones por segmentación geográfica. Existe hace mucho tiempo, pero podíamos segmentar provincias, localidades, en algunos casos barrios. Pero aún así la segmentación tenía bastante imprecisión porque estaba basada principalmente en lo que la gente declaraba y en la IP. Y sabemos que el mapeo de IPs para segmentación en la Argentina no es muy bueno. Esta posibilidad de segmentación usa la localización real de las personas en base al teléfono. Va a ser GPS el teléfono y va a ser un montón de datos que tienen que ver con dónde las personas se mueven. Entonces, lo que podemos hacer acá es segmentar con mucha mayor precisión una zona geográfica determinada. Y podemos segmentar tanto gente que esté pasando por esta zona como gente que vive en esta zona. Entonces, es algo que estamos trabajando mucho en particular con RITES que tienen una determinada zona de influencia y interesa anunciar obviamente en esa zona o tener un mensaje diferente en una zona determinada respecto de la provincia o de los barrios.